Madre espiritual, y oramos por ella, por el grupo, para que Dios los guarde. Amacú capítulo 3, voy a hablarles un poquito, bajo el tema cambios de estrategia. Dice la escritura de la siguiente manera, yo voy a leer una versión un poquito extraña la de ustedes, pero luego le voy a lectura, más o menos como lee la Reina Valera el 60. Así lee esta porción. Oración del profeta Habacuc en tono de Sigionote. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y de mí. Aviva oh Señor tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos se la conoce. Y en la ira acuérdate de la compasión. La versión Reina Valera dice, oración de Habacuc sobre Sigionote. Es aquí Dios, oí tu voz y de mí. Aviva tu obra Señor en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Dígale a tres personas, dándole cinco arriba, es tiempo de cambiar de estrategia. Dale cinco arriba a alguien. Dígale a tres personas.